Ya, ese era un muy buen panorama para los días de calor, ir a tomarse un helado. Y este es otro muy buen panorama, los parques acuáticos. Quisimos recorrer cuáles son los parques acuáticos que están no tan lejos de la capital y ver cómo son sus piscinas. Así es que aquí se los presentamos. Con altas temperaturas, este ha sido el panorama de muchos de los parques acuáticos. Y hoy conocimos algunos de los con más entretenciones y cercanos a la capital. Y en menos de una hora llegamos hasta este parque acuático, Aquabuin, un lugar con cinco piscinas y en donde muchos santiaguinos vienen a enfrentar esta gran ola de calor. Piscinas para niños y adultos rodeadas de áreas verdes. Su entrada cuesta 10.000 para adultos y 5.000 para los niños los días de semana y 12.000 y 6.000 los fines de semana y feriados. Una alternativa de relajo fuera de la ciudad. ¿Cómo ha estado la experiencia? Bien, la verdad es que vinimos. Estos días han sido muy calurosos, así que aprovechamos para venir con los niños y está rico. ¿Qué más te ha gustado? Pues la piscina que está acá porque está súper fría. La que más me ha gustado es la de los toboganes también. ¿Y van a ir a almorzar ahora para después seguir bañándose? Sí. Y que además cuenta con camping, por lo que se puede ingresar comida y el estacionamiento va incluido con el valor de la entrada. Así muchos aprovechan quedarse para así seguir disfrutando otro día más. Me encanta el campo, así que... ¿Se va a tirar a la piscina después? De todas maneras, primero hay que hacer el almuerzo y después a refrescarse un poco. Voy a haciéndole el almuerzo para los niños para que lo compartan de ahí y de ahí me toca a mí, me dejan libre. Ahí se va a tirar la piscina y se va a tirar el tobogán. Sí, voy a hacer lo posible. Ya un viejo con 70 años vamos a hacer lo posible. ¡No se puede! Y ya con la experiencia de este parque, fuimos a conocer otro, pero hacia el norte de la capital. Este parque ubicado en la comuna de Lampa parece una verdadera playa. Hasta con quitasueles. La entrada cuesta 8 mil pesos y 15 mil pesos, si incluye el acceso a la piscina con olas. El estacionamiento es gratuito y también se puede ingresar comida para así hasta hacer un asado. Es que encuentro como que entretenido, mucho flujo, el tobogán muy movido. Como que cada mesa tiene su lugar, entonces está como bien seguro. ¿Qué es lo que te llamó la atención en redes sociales? Tengo la atención en el tema de las piscinas aquí con olas y el tema de los toboganes también. Súper grande. Toda una experiencia y qué mejor manera de enfrentar la ola de calor con estas que refrescan similares a las de nuestro próximo destino. Y a menos de media ola del centro de Santiago está el parque Aviva en la comuna de Maipú. Aquí muchas familias vienen a entretenerse con esta ola, por ejemplo, que tenemos aquí a mi espalda. Un oasis cerca de la ciudad. Su entrada cuesta 14.900 pesos los fines de semana. No se puede ingresar comidas, pero venden para todo tipo de gustos. El estacionamiento tiene un valor de 1.500 pesos por día. Aquí los niños son los que más disfrutan. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que más me gusta es que a mí me gusta todo aquí. Me gustan los toboganes, me gustan las olas, me gusta a todo aquí. Le gusta todo y cómo no si estos espacios hacen que el calor de la ciudad desaparezca por completo y llegue la diversión a tan solo unos minutos del centro de la capital. Pero sin duda uno de los destinos favoritos de santiaguinos y de turistas sigue siendo la playa de Cartagena. Fuimos a este tradicional balneario y nos sorprendimos con la presencia de muchísimo comercio ambulante, pero además con innovaciones en las ofertas. Hasta cortes de pelo hay en la orilla de la playa. Y nos falta, porque todos le hacen a todo, todo es plata. No hay que navegaré a Cartagena a comer el mejor pan amasado. Los comerciantes se la ingenian para traer distintas novedades. De todo lo que la persona quiera, o con lo veraniente que viene para acá. ¡Qué corte! Yo creo que soy uno de los mejores barberos chilenos. No hay ninguno que haga esto como yo, ni menos en la playa. Llegamos al litoral central para conocer las bondades de Cartagena. ¿Qué productos, servicios y negocios nos ofrece el comercio local? Lo vemos en la siguiente nota. Ciudad balneario que diariamente recibe miles de turistas, la mayoría de ellos santiaguinos, alternativa perfecta para capear el calor y para pasar las vacaciones. Desde Cartagena, la oferta es diversa. Llegamos a la reconocida playa chica. El día está nublado, pero eso no es impedimento para los bañistas, que tímidamente se acercan al mar, ni para las familias que pasean buscando las mejores alternativas para almorzar, o los mejores panoramas para los niños. Harta cosa novedosa, para lo que hay allá. Todo esto es novedoso. Estar aquí con los al aire... Juegos. Juegos, montón de máquinas. Mire, por allá está mi señora con mi hija, gastándose las monedas en las máquinas. Hay alta actividad de juego para los niños, para adultos. La única novedad que hay, novedosas son los tacatacas y los kids. Y al frente, en la plaza Kennedy, se instala como a las cuatro de la tarde una rampa de inflables que tiene como 12 metros de altura. Verdaderas ferias en todos los sentidos. Algunos puestos dedicados a vender productos de supermercado, otros a la tradicional artesanía. Unos cuantos atraen la atención de los adultos de la casa. Son todos juegos de entretención para la gente, para que se entretengan un rato. Le tenemos los tiros al blanco, botes de los tarros, pimbazos y los dardos. ¿Qué premios hay, por ejemplo? Mire, para los grandes, usted ve, hay un incentivo. Y para los niños hay de estas burbujas, hay chocolates. A esa lista de propuestas se suman otros servicios. Nos comentan que las tardes un peluquero se instala en pleno borde costero. Lo conocen, dicen, como el Daddy Yankee de Cartagena. Eso por sus lentes de sol y sus vestimentas. Lo buscamos hasta que lo encontramos. Hago corte de pelo tradicional, degradado, barba, perfilado de cejas, diseño. Representando a todos los barberos chilenos acá en Cartagena. León es su nombre artístico. En el sector ya lo conocen. Saben que si necesitan un corte de pelo, basta con acercarse a la playa. Vive en Talagante, pero durante enero y febrero viaja de vacaciones a Cartagena, donde aprovecha de seguir trabajando. ¿Por qué tomaste la decisión de venir acá a realizar tu servicio? Porque me gusta la playa, me gusta la libertad, me gusta estar entre cuatro paredes. Yo creo que la gente acá me ve, ve que tienen la playa acá al lado. Les gusta el sistema de que están al lado de la playa, más que nada. 8 mil pesos el servicio para hombres y para mujeres. Cortes, perfilado de cejas y afeitado. Se instala e inmediatamente el público comienza a llegar. ¿Te habías cortado el pelo alguna vez antes en la playa? Sí, con el mismo. ¿Y qué tal la experiencia? Súper buena, carismático, buena onda. ¿Qué te parece a ti contar con ese servicio acá? Que es algo novedoso, no habíamos visto un corte de pelo en la playa. Es novedoso porque la gente no está acostumbrada a que corten cerca la terraza o la playa. Hay quienes sin duda agradecen su trabajo. Otros, quienes se dedican al comercio establecido hace años, lo cuestionan. Es una variedad que deja arto que desear. Los fines de semana son intensitables, ¿ya? Y yo entiendo que hay un concepto que se maneja de que el comercio ambulante es una necesidad. Pero dejemos de romantizar esto. Es un sistema de comercio que no paga, que no genera recursos. Opiniones divididas. Y es que si por algo se caracteriza Cartagena es por su versatilidad. Es reciclaje. Yo recojo todo lo que es lata botada en la calle y lo transformo en figuras. Lo que es Star Wars, motos, motos con tapita. Estas las tengo a mil, las de tapita. Ya. Y estas a dos mil. ¿Y eso todo lo hace usted? Con mis manos. Ahí están los instrumentos. Ay, pero usted ayuda también acá a limpiar la playa, entonces. Esa es la idea. Rebojo por toda la playa y la plaza limpio. Ciudad estratégica para los comerciantes que ven en este balneario una oportunidad durante el verano. Mientras algunos residentes se molestan, los turistas agradecen la larga lista de panoramas, recetas y novedades que ofrece este destino. Aquí en Cartagena, el mejor pan amasado. Tortillas, cuchillerones, palomitos, pan amasado. Todo lo que vende mi hermano es todo de a capo. Son buenos productos también. Que no sé, por ser el pan de huevo es novedad. Mucha gente viene acá, de Santiago sobre todo. Mucha gente porque es más barato acá. ¿Entiende? Otras playas es más barato acá. Que Cartagena es del pueblo, dicen. Cubierta la comida, también hay tiempo para el relajo. Así como en las playas caribeñas, bajo este toldo, un servicio que promete un descanso total para sus clientes. Quisimos experimentar en realidad acá en la playa, porque es primera vez que hacemos esto. Igual ha sido súper entretenido. Masajes de relajación, terapias holísticas, alineación de chakras y reiki son algunos de los servicios. Al principio cuesta un poquito, que la gente como que le da como un poquito de miedo, vergüenza, pero ya después se va corriendo igual la voz y ya empiezan a llegar. Hay masajes, vimos cortes de pelo, bien novedoso eso, ¿no? Mire, este año hay, porque el año pasado no hubo esas cosas, pero este año sí. ¿Qué corte? ¿Cuánto salió el corte con todo y todo? 12 lucas, mire. Qué cono, ¿eh? En época estival, la municipalidad ha incrementado los operativos y rondas preventivas para la seguridad de los residentes y de los miles de turistas que llegan hasta el litoral central. Dentro de sus principales objetivos está la fiscalización del comercio ambulante y situaciones de conflicto derivadas del mismo. Cartagena es una de las comunas, de las 48 comunas en el país que están en plan sin violencia y esperamos que, obviamente, todas estas estrategias que ha realizado el gobierno, todas las estrategias que ha realizado la institución, en este caso Carabinero, la PDI, puedan dar resultados. El periodo estival para nosotros es muy importante, sobre todo para el comercio, sobre todo para aquellas personas que viven en Cartagena, los cuales esperan el periodo estival para poder reunir su ingreso. Los comerciantes depositan toda la fe en las visitas que ya están repletando la ciudad balneario y también en las que llegarán durante las próximas semanas, mientras las autoridades hacen un llamado a cuidar Cartagena, uno de los lugares turísticos más visitados durante el verano.